Y un día cualquiera amanece otra vez Te despiertas cuadrado sin saber por qué Los pollos que criaste se has visto crecer Y tú en tu corazón estás picando otra vez Me asomo a la ventana y es el creeper de ayer Jugando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para correr Creeper, vete a tu casa, no puedes explotar La luz de la mañana entra en la habitación Cojo el pico y la pala y me voy de expedición Vuelvo a casa de noche y empiezo a escuchar Un pequeño psst que suena familiar Me asomo a la ventana y es el creeper de ayer Demasiado tarde para correr Creeper, vete a tu casa, no puedes explotar No para de dar vueltas persiguiéndome 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 No para de dar vueltas persiguiéndome